Coronavirus en Ecuador, las cifras. Contagiados 30.509, sanados 3.433, fallecidos 2.327. Presupuestos de entidades debe ajustar hasta el 15% hasta el 30 de mayo. El fisco ecuatoreño se propuso la ambiciosa meta de recortar entre el 10 y el 15% de su presupuesto como una medida para afrontar la crisis fiscal. Eso significa que el gobierno debe bajar gastos hasta 5.325 millones de dólares en este año. Y el fisco recibirá este año apenas el 20% de ingresos petroleros proyectados. Las empresas buscan pruebas rápidas de COVID-19. Para garantizar la calidad de un test, proveedores y laboratoristas insisten en la importancia del registro sanitario. Algunos se ofrecen en las redes sociales. Y para comentar, todo esto está desde Génova, nuestro querido amigo José Ruggel. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a los seguidores de tu página. Un grande abrazo virtual para todos. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Siguen las noticias preocupantes? Más de 30.000 contagiados en Ecuador. Sí. Lamentablemente, con la apertura de los negocios y todo, yo creo que todavía no estaban preparados para afrontar de nuevo la fase dura. Pero ahorita lo que les toca es enfrentar la situación y esperemos que el haber sido preso de mira por la prensa internacional, haga que ellos traten de hacer el mejor trabajo que han hecho hasta ahora. Aquí me llega una noticia, dicen que las autoridades plantean el reinicio de las operaciones aéreas en el Ecuador para el primero de junio. Para el primero de junio, ya. Sí, dice que el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito está listo para volver a operar a partir del primero de junio del 2020. El municipio de Quito y la corporación Quipor elaboraron un protocolo y así lo ha informado el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Veremos. Porque también los aviones tienen que guardar la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Así que viajarían la mitad de la gente que viajaba antes. Sí. Esperemos que todo, porque todo el mundo se está reiniciando ahora. Desde junio también aquí en Europa algunas fronteras se abrirán. Solo que la situación en Europa digamos que está un poquito mejor que en Latinoamérica. Por ejemplo, sí, pero por ejemplo Ryanair decía que la empresa de bajo costo, ¿no? De vuelos a bajo costo, de low cost. Decía, dice, si no podemos, si no se puede utilizar el asiento intermedio, dice, no nos conviene hacer el vuelo. O el boleto en vez de, como va a ver que valía 35 euros, valdrá al menos el doble, 70. A este punto sí, pienso que yo tendría que hacerlo así. Pienso que no solo en eso, en muchas cosas, al tener menos entrada aumentarán ciertas cosas. A menos que el gobierno controla que los precios no se vayan a las nubes de golpe. Es que lamentablemente, sí, es que tendría que haber una mediación porque, de todas maneras, todos los ejercicios comerciales de cualquier tipo, no pudiendo trabajar al mismo ritmo que trabajaban antes, tipo, como decíamos, poco fácil, los bares. O sea, muchos bares tendrán que cerrar porque si no, no tienen la posibilidad de abrir y alojar pocas personas y para un castello, para un abrioso, para unas colaciones como, pues, o la vento, no al doble. Pero es inevitable que al final algo suba porque la gente tiene que poder sobrevivir. Trabajar para poder ganar, trabajar por trabajar, muchas personas preferirán cerrar. Por lo tanto, será inevitable que algunos precios aumenten. Sí, además, una cosa, se habla mucho de las nuevas reglas para volver a abrir las cosas, pero Ecuador, junto a Brasil, Perú y Chile, son los cuatro países que tienen más cifra de contagio de coronavirus. Ecuador, Brasil, Perú y Chile. Brasil es impresionante la cantidad que tiene y la que va a tener, desgraciadamente. Sí, he visto. Es una cosa... Veramente horrible. En Sudamérica, entre los doce países sudamericanos, registran 325.628 casos confirmados de coronavirus. Y los que no estarán confirmados. Porque sucede siempre esto. Se cuentan solamente los casos que han llegado al hospital y que han sido confirmados. Todos los casos de la gente que está en casa, gente que a lo mejor por la sobrepoblación de los hospitales no han sido atendidos. Sí, exactamente. Todo eso, para eso siempre tenemos, digamos, una idea de lo que hay, pero evidentemente hay muchos más casos. O, como yo decía el otro día, hay pueblos que no tienen ni el hospital, si una persona se muere ahí, ¿quién la controla? O se hace como en Venezuela, que en vez, que dice, no, es muerto de neumonía, es muerto de coronavirus. Por eso hace tres semanas que tiene siempre diez muertos de coronavirus. Esas cosas absurdas. O lo que dijo, o la absurdidad lo que dijo el portavoz, que el trabajo te vuelve libre, que estaba escrito, es lo que estaba escrito por los nazis, a la entrada del campo de exterminio de Auschwitz. Y encima, cuando le dijeron eso, se enojó. ¿Cómo me hacen esa comparación? Y dijiste eso. ¿Con quién quiere que te compa? ¿Ese? Desgraciadamente, el problema es eso, que Ecuador es linda con Brasil. ¿Tiene una de sus fronteras? ¿Es Brasil? No, no veo. Están cerradas ahora. No, Ecuador no tiene frontera con Brasil. ¿Y la parte del Amazonas? No, no veo. No veo. No veo. El Perú, ya todo el pecado con la parte. Ah, claro, por el nuevo convenio, sí, cierto, sí. Antes la tenía, ahora no la tiene, exactamente, sí. Sí, lamentablemente. Pero esa es otra historia, otra cosa, ya ha pasado. Perú tiene 72.059 casos de contagio. Bueno, no son pocos. No son pocos, pero en proporción al territorio, la cantidad de habitantes, digamos que, porque ellos, nosotros tenemos 30.000 en el pedacito de tierra que tenemos. Claro, el problema, ellos, ellos, ellos que son tres veces más grandes o cuatro veces más grandes que nosotros, tienen poco más de la mitad. Por lo tanto, si vemos las cosas fríamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista del número, no es tan trágica como en el país, por ejemplo. Una cosa que se habla mucho es el brazalete electrónico para salir del confinamiento aquí en Italia. Que decían que es un brazalete electrónico que, además que te toma la fiebre, te daría la distancia cuando una persona se acerca menos de un metro, te suena la alarma. Oh, Dios. Veremos. Lo están todavía proyectando bien. Dicen que puede salir dentro de dos o tres meses. Yo espero que dentro de dos o tres meses el virus haya sido de verdad. Que, que, que... No creo. O que, por lo menos, sea controlada toda una terapia efectiva que funcione. Esto me hizo acordar el chiste que había en Facebook, uno que había puesto. He modificado la alarma de mi casa. Ahora suena cuando alguien sale. Así que... Lamentablemente, este virus está modificando el modo de vivir de todas las personas. Todas las personas. Y a medida de aquí, aquí, afortunadamente se acerca el verano. Y puede resultar, el brazalete ese puede resultar muy útil en la playa, en todo eso. Con los museos y demás. Veremos, veremos si... Aparte, si funciona aquí, ya... Los otros países han copiado siempre el modelo Italia para hacer las cosas. Así que... Si funciona aquí en Italia, lo copiarán también. Sí. Depende, y dependerá... Yo creo que dependerá más que todo... Depende del costo también. El costo y... El grado de cultura de los habitantes. Porque, por ejemplo... No por nada, en Europa, Noruega... Suecia... Suecia... Los países del norte tienen una economía mejor... Con el sistema educativo mejor... Porque la gente tiene un sentido cívico diverso. Digamos, si tienen otra visión de la vida cotidiana... Respetan más las reglas del propio país y todas las cosas. Por lo tanto... En un país donde la gente sea más consciente de lo que está sucediendo... Y por lo tanto...